Quiero mucho gusto. No se vale cocón. Sí, esa es la espada. ¿Verdad? Bueno, estamos agradecidos porque Dios nos dio la oportunidad de volver a venir. De estar aquí. Sabemos que Dios seguirá orando en tu vida. Lo único es que no pierdas la fe. Tú sabes que Diosito te ha levantado hasta ahora y te ha mantenido ahí. Así que sigue con esa fe. No dejes que el diablo te desanime. Repréndelo cuando esos pensamientos lleguen a tu vida. Porque eso es lo más importante. Y no importa. Uno tiene que estar abajo de la voluntad de Dios. Sea lo que sea. Y uno siempre se encomienda su vida, su alma a Dios. Porque Él es el único que sabe de cuidar de sus hijos. ¿Verdad? Y no importa las situaciones que pasen. Hay mucha gente que va a hablar de cosas negativas. Y también pues el diablo va a poner cosas negativas a tu vida. Pero como te he dicho, hay que reprender eso en el nombre de Dios. Y este... Dios sabrá qué hacer. Pero hasta ahora hemos visto su obra, ¿verdad? Amén. Lo que Él ha hecho. Lo único es tener paciencia y confiar en Él siempre. Porque... A pesar de todo, Él siempre ha sanado a... A las personas que realmente se lo piden de corazón. Y eso es lo que te digo. Gracias a Dios, pues, que estás bajo su cuido de Él. Porque lo buscas. Y hay gente que no tiene esa oportunidad. O la desprecia. Entonces, este... Eso a mí me hace bien contenta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primeramente, yo le doy gracias a Dios por haber, pues, tenido la oportunidad de conocerles. De compartir con ustedes. Y, pues, de... De permitirme que, pues, yo me viniera también a esta familia con ustedes. De alocarme a esta familia. Gloria a Dios. Pues, yo no... No tuve un padre que me corriguera desde mi niñez. Ni que me apoyara. Pero desde un principio y, pues, hasta ahora yo... Yo reconozco que... En muchas ocasiones, a veces, me ha aconsejado. O me ha regañado, o lo que sea. Y, pues, yo lo tomo. Los he tomado como consejo, como padre. He aprendido mucho. A veces, lo mejor no viene... Lo mejor no viene en... En bienes materiales ni en riqueza. Sino que con una palabra que a veces nosotros recibimos y aprendemos. O con los ejemplos que nosotros vemos. Nos damos cuenta. Y eso es un son tesor. Que he visto que usted es una persona sincera. Que no se anda con hipocresía. De nada. Pues, la verdad, yo creo que hasta este día es el único hombre que yo he conocido. Que ya, pues, a su edad y no anda con hipocresía. Luego que siempre va preciso y con...